Buenas tardes y buenas noches, yo soy G-DRAKON y esta conmigo esta tarde de retas del canal de GamerMex contra Gamers Chronicles MX, Kefren. Que hondón. Aquí estamos con este juego, mientras vele Dando en lo que yo presento y todo el asunto. Y pues bueno, aquí estamos chavos en estas retas de... Seleccion de personajes. Seleccion de personajes, si puedes seleccionar con Star. Si, con el pad lo vas seleccionando. Ah, miren. Este... Se supone que tienen alguna habilidad especial, pero la verdad no... No sabemos que habilidad tienen. Ajá, ya escújese. Y este... Pues bueno chavos, aquí está Kefren. Y bueno, pues vamos a darle al juego de... Lo que es... Volleyball. Listo. Dale, dale, dale. Bueno, pues aquí estamos. En el Volleyball de playa. Kefren es el player número uno. Ese que está sacando precisamente para que más o menos lo riquen. Y yo soy los morenitos player 2. Uy, casi se me iba el balón. La verdad es que nos pidieron este juego. Es un juego ya retro. Si, me la bloqueo. Ya tiene rato este juego. Es de Nintendo de la consola de Nintendo. Imagínate ya cuánto tiene. Ya tiene ratito. Un gran juego. La verdad es que podías jugar individual. O con tus... O con alguien, ¿no? De hecho es un juego hasta para cuatro personas. En el Nintendo. Pero te tenías que comprar un aditamento, ¿no? Para poder conectar cuatro controles. Porque la... La consola creo que nomás tenía dos puertos. Tenía dos puertos, exactamente. Dos entradas. Y este... Pero te comprabas un apartito, ¿no? Ajá. En el cual ya este... Con el cual ya podías conectar cuatro. Los cuatro controles, sí. Más o menos lo recuerdo. Vamos. Vamos. Aún así. Uy. Uy, sí, dio un juego. Sí, dio un juego. Ah. Sí, cayó. Sí, cayó. Sí, cayó. No es cierto. No es cierto. Uff. Es... Como que una destreza estar entre... Sí, estar cambiando. Bloquear y cambiar de jugadores, ¿no? No está tan fácil como se ve, ¿eh? Entonces, este... Pues es un juego de aquella época. Híjoles. Uff. Y esperamos que les guste. La verdad está entretenido. Este, si tienen la oportunidad de jugarlo, háganlo. La verdad está muy entretenido. Sobre todo si lo juegas con alguien. Y lo que tiene en particular es la dificultad, ¿no? Este... Ah, qué idiota. Y empatamos. La dificultad que tiene el juego es... No tanto entre los adversarios, ¿no? O en este caso, lo que sería la... La EA. Ajá. Sino... Coordinar bien dónde vas a golpear. Por ejemplo, ahorita. Medir bien el punto. Medir el balón y todo eso. Y también medir este... Que el otro no te tape y demás. Entonces... Si está... Como que está pensando en todo el tiempo. Exactamente. Entonces, de repente por eso nos ven así que nos quedamos callados. Uff. Porque como ahorita... Ya me está dando... Me le dimos la vuelta, señores. Se pone interesante. Se está andoyendo el morro. Entrenle a las apuestas. A ver quién gana. ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Qué pasa ahí? No sé. Ya son los nervios. Los nervios, nada más. Ya nos aventó el otro. ¡Señores! Andamos bien, andamos bien. Me va ganando, me va ganando. Me va ganando. Me vas a mirar como esta el... Oye, 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 oye. Ya se me andaba yendo. Se empieza a poner buena esta, eh. ya me dejó en tres creo que ya me ganó sería la primera vez que ganamos uno que no es local que el visitante saca la casta está cañón, está cañón, ya me ganó y la verdad es que si está complicadón cuando son me lo recomendaron, ve nomás, ya son muchos los nervios pero por qué es eso, no debe ser eso no? no pues se supone que se tendría que quedar ahí, aquí sí, le quería regalar el punto aunque esto se pone interesante hasta clavadita pero si es difícil hacerlo por qué? es lo que decía que tienes que medirle no es lo que pasa, no es tan... ya me dio miedo y ya he contado en Changuito qué pasó? es para que pierda le empieza a poner crazy a este tipo ah no ya la pasó ya era su remontada épica Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo va a ser eso posible? Más o menos me acuerdo ya. Ay, no es cierto, no es cierto. Ay, no se va a... Ese como que no reacciona al segundo, ¿no? O bueno, no sé si sea el segundo, pero... Ay, se llegó otra vez. ¡No! ¡Sí, se lo alcanzó! Uy, maldita fe. Esto se empieza a poner ya intenso. Sí, hasta cardíaco, jóvenes. Pueden guardar a cualquiera. No, ya. ¿Hay que cambiar la canción? Sí, ya. Ya empieza la parte interesante. Ya me dio miedo, muchachos. Hay que cambiar la canción. Seguimos que lo dejamos de la caja. Yo recuerdo que... ¡Ah, no manches! ¿Qué recuerdas? ¿Que qué? Que podrías dejar el que caí fuera. ¡Fuerza! Podrías poner el balón en ciertos lugares donde tú quisieras, pero... ¿Cómo? ¡Ya es lo difícil, no? La pongo que es como, ¿no? ¿Dónde? Que si servidito Ya ganó Quince ¡Ganamos! ¡Primer triunfo de un visitante, señores! No sé si son seis minutos Como que nos alcanza para ¿Nos echamos a otro? La reta, para que no se quede Dale, dale, dale Es en uno contra uno, ¿verdad? Ahí estamos Estoy tenso, esto te pone tenso La verdad es que sí, yo también ando ¡Ah! Nos cogimos personajes de ánimo Así con los que tocan ahora A ver si logramos hacer algo decente Empezamos bien, empezamos ganando Espero mantener esta recha ganadora Porque venir de visitante siempre está Está complicado, ¿verdad? Está lejos, está complejón Ahora sí me pegó bien ¡Jablos! ¡Dentro! ¡No lo pasó! ¡No lo pasó! Está porque se me ha de poner bravo ahí Las pruebas fallas Él no la pasó y yo ni siquiera le pegué el balón Está complicado Sí, está complejito Me faltó saltar antes Es un buen juego, creo que dedicarle tiempo para Para dominarlo, ¿no? Es una curva de aprendizaje que tienes que llevarla con calma No, no, no es No es tan fácil Vamos bien, ¿eh? Ya se puso nervioso acá el buen dracón Ya no le doy Ya no le doy Me gustaba un juego como este No sé si era este o la segunda versión de este juego No, ya Donde salía Podrías escoger a varios personajes de otros juegos Ahí sí te la debo, ¿eh? La verdad Ahora hay que buscarlo por ahí Ahí está Sí, ya Ya no la regreso, ya Digo, no eran mucho los personajes, pero Este... Pues eran personajes decentes Un juego, la verdad, bastante divertido Entretenido por esa situación de los Tapones, golpes Chín Ahí en el brinco Ahí se empieza a recuperar el dracón No lo pasó Sentí miedo, ¿eh? Sentí miedo ¿En qué momento me pasó? Entonces no sé qué hizo, pero... No, yo ya estaba esperando otra cosa y... Uy, no lo pasó ¿Qué diablos? Está regalando puntos el buen dracón Es lo que no quiero regalar puntos Si pareciera que eso mismo me dedico a hacer Regresamos, regresamos Hay una noticia donde los... Hasta salen volando los personajes Ah, ¿cómo lo hice? No lo sé Ya sacó las de pro Cayó afuera, cayó dentro, ¿eh? Dentro ¡Dentro! No, ahora sí ya me ganó Hago buenas jugadas, pero pierdo todas Dentro, dentro, dentro Se me hace que Kefren yo lo había jugado Hablas bien y ya da una jalada No, de hecho, este... No lo había jugado antes, este juego sí es como que... Puro churro, eh, esto sí fue un churrazo de aquellos Pero gacho, eh Gacho, gacho, me ganaste, gacho Sí, ya nos la acomodo ahí, eh Esto se pone intenso señores Si se me tapo Estamos reponiendo ya Se esta reponiendo, ya esta a tres No llegas Ese wey llegaba bien Ahí si me quedaron mal Llegaba pero como si nada Ya ganamos Ni hablar ¡Ganamos! ¡Señores! ¡Primer visitante que gana! ¡La gente! ¡La gente aclava señores! ¡Que triunfa! ¡Buen Dracón! ¿Como la viste Dracón? De modo, hay que saber perder también como lo gana Hay que saber Primer visitante que gana Pero pues bueno, estas fueron las retas Mi primera derrota en mi canal Y pues bueno, aquí nos viene a hacer el favor Kefren Ni modo, hay que saber perder Es un buen juego La verdad es que es un buen juego La verdad es que está muy entretenido La verdad Si te clavas jugándolo un buen rato Así es, pues es el juego de Volleyball Spin Algo se llama Si quieren en la descripción pongo el nombre del juego Para que lo bajen, lo descarguen Si tienes una computadora sencilla Lo juegas muy bien con un control Ya saben que ya nosotros jugamos con los de 360 Pues jugamos con los de Play Puedes jugarlo con cualquier otro control Sin problema alguno Y con un buen emulador sencillito No necesitas muchos recursos Y jugas magnífico con un amigo o un familiar Y haces unas buenas retas Exactamente La verdad es que es un buen juego muy entretenido Y el reto que tiene para atinarle al balón Es bueno Si está bastante complejo eso Eso me agradó mucho el juego Pero pues bueno, ya saben Antes que nada me toca retarte Ah si Y creo que voy a seguir este por el camino de los clásicos Y un juego que me imagino ya ha jugado Goal Ah que Me parece muy bien ¿Cómo lo ves? Me gusta, me gusta Goal Igual de Nintendo De la NES, exactamente Creo que es de Jaleco Me acompaña Jaleco Sí, exactamente Y ya tiene acá Y así que también es un novato O sea digo Quizás es volver a agarrar solamente la maña Pero sí Vamos a jugarlo Me gusta la reta Me sale pues Pues bien, vamos a jugar el próximo juego En Gamers Chronicles Que es Goal Goal Sale pues Despídete, perdón Yo soy Kefren Ya saben, suscríbanse Denle like al video Y chequen este Todos, todos los videos de la reta La verdad se pone muy buena Ya saben, ahí está su canal Gamers Chronicles MX Y bueno, yo me despido Yo soy Dragon Buenos días, buenas tardes, buenas noches Y hoy perdimos Qué pena Otra vez Chau Chau